La vida que no vuelvo a venir, vuelvo a rir lo que se lleva a la muerte. No hay amor sin pena, queda sin dolor, ni dolor tan agudo como el del amor. Ni dolor tan agudo como el del amor. La vida que no vuelvo a venir, vuelvo a rir lo que se lleva a la muerte. Levánteme, madre, al salir el sol. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. ¡Gracias!